Ahorita no es... Ahorita no es tan... ¿Cómo se llama? Ahorita no vamos a poder llenar todos estos, pero lo necesitamos llenar. ¿Cómo lo necesitamos llenar? Con este... Amor, comprensión y ternura. No, lo necesitamos llenar con aldeanos. Pero como podrás ver, hay pocos aldeanos aquí. Hay poquísimos aldeanos. Por el momento no se puede llenar como yo quisiera. Se va a poner uno aquí, se pone uno aquí arriba. Efectivamente, efectivamente, efectivamente y efectivamente. El aldeano que caiga aquí ya es imposible que salga. Pero yo puedo entrar y salir sin problemas. Santiago Martínez, gracias por darle like directo a mi estimulismo Santiago. Aquí cae un aldeano. Y el aldeano no puede salir por esta trampilla. Y tampoco puede salir por arriba. Excelente. ¿Ya ves? Hay que ser ingenieros. Luego, vamos a hacer este... Vallas. Vallas de Abedul. Ciertamente no interesa tanto porque no las voy a ocupar. Bueno, solo las voy a ocupar esta vez. No importa de qué sean las vallas. Vallas de Abedul. Muchas gracias. No, a ver si se puede. John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, brother. ¿Cómo estás? Más o menos de aquí. Porque al parecer no voy a lograr hasta el final. Pero más o menos de aquí. Vamos a hacer esto. ¿Para qué te preguntarás? Muy fácil. Muy fácil. Pero es que, ¿sabes qué no me gusta de hacer esto? Mira, vamos a probarlo. Si funciona, qué chido. Si no, pues ya ni modo. Lo que no me gusta de hacer esto es... 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 Es que pueden pasar por la orilla. Ok, ya abrimos el primero. En el primero vamos a hacer un atril. Para un atril necesitamos libros. Tres libros, ¿no? Por lo tanto necesitamos tres de piel. Tengo tres de piel. Si no, las vaquitas hoy no van a dormir muy bien. No hay tres de piel, dice. Sí. Bueno... Bueno, señoras vacas. Hoy su día de suerte no es. Es día de suerte de todos. Menos de las señoras vacas el día de hoy. Me temo que señoras vacas tendrán que... Vaquita que rebota. Perdóname, por cierto. Si quieres ver una vaquita que rebota con tu nombre. Simplemente hace falta... Que le des like. ¡Sáquese! Ok, ¿qué me diste? No me dio piel. Interesante el hecho de que no me hayas dado piel. Cuando quiero piel y es lo único que requiero. Mira, hay otra vaca. Dame dos de piel. Exijo dos de piel. ¡Ey! No corras. Cúmple mis exigencias. Dos de piel. Ah, excelente. Dos de cuero. Sí, esto es... Estas vacas sí se pueden ver. ¿Dónde hay otra vaca? ¡Ey, mira! Uno de cuero. Eso, dos de cuero. Excelente. Ya, terminamos tres de cuero. Dom J, ¿cómo estás? Mi estimísimo Dom, ¿cómo te lo estás pasando? Espero que te lo estés pasando súper bien, súper cool, súper espectacular. Nos vamos para acá y... Ay, ¿para qué querías tres de cuero? No te preocupes, relájate. Tú tranquilo y nervioso. Yo aquí el que se preocupa... El que se preocupa aquí voy a ser yo. Relájate, relájate. Vamos aquí. ¿Qué es eso? ¿Es un aldeano hasta allá? ¿Qué haces tú hasta allá? ¿No tienes profesión? Sí tienes profesión. ¿Qué si es hasta acá? Interesante. Interesante lo que me presenta este aldeano. Vamos a obtener lo más posible de... Vamos a obtener lo más posible de... ¿Esto qué se llama? ¿Esto qué se llama? Este... Caña de azúcar. Lo más posible de caña de azúcar. Que en sí nada más necesito tres, pero... Por el momento lo más posible. Ahora lo que estoy pensando es... ¿Primero hago ocho meses de cartografía? ¿O primero hago... Este... Ocho... ¿Cómo se llama? Ocho atribles. O sea, primero hago bibliotecarios... ¿O primero hago cartógrafos? Interesante lo que se me menciona el día de hoy. Interesante conjetura lógica la que se me presenta. Mira, un calamar tonto. El tontolamar. Nos pasamos para acá. Y... Guardamos todo. Aquí debería haber unos... Aquí está. Aquí debería estar este cofre. Guardamos esto. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esto lo hacemos papel. Esto lo hacemos... Libros. Esto lo hacemos librería. Y ya quedamos joya. Luego creo que con un poquito más de papel ocupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, seis, dieciséis. Diecisiete. Bueno, me pasé por uno. Ni modo. Así es la vida. Así pasa cuando sucede. Ahora podemos hacer... Pam. Quince de papel. Podemos hacer... Podemos hacer... Pam. Diecinueve, dieciocho de papel. Y con estos dieciocho de papel podemos hacer... Mesas de cartografía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo. Ocho mesas de cartografía. Dejamos el papel de este lado. Creo que vamos a empezar con las mesas de cartografía. A comerciar papel y a comerciar arena. El papel y la arena van a mandar el día de hoy. Y de hecho debería hacer esto. Debería quitar este de aquí. Y debería poner este acá. Efectivamente. Si saco un aldeano... Vamos a ver si funciona. Que esperemos que sí. Primero vamos a hacernos un hacha. Solo tengo dos de hierro. No, cuatro. Entonces sí puedo hacerme un hacha. Pero solo tengo un palito. Ah, ok. Excelente. Pam, pam, pam. Ajá. Nos hacemos un hacha. El hacha nos va a dar lo siguiente. Ojo aquí. Ojo el cerrojo. Solo salga uno. Que el niño no salga, por favor. Muchas gracias. Ahora. Este hombre va a ir al dulce abrazo de la chamba. Este es el dulce abrazo de la chamba. Quiere venir a chambear. Pero su sueño se le ven truncados por mí. Seguidamente va a querer ir a chambear allá arriba. Es muy fácil chambear allá arriba. Pero tiene que caer. Maldito desgraciado. Interesante lo que se me presentó el día de hoy. Tiene que volver a subir. Tiene que volver a subir si quiere chamba. Pero esta vez no quiere chamba. Esta vez está buscando otra forma de subir acaso. O simplemente ya es muy noche para chambear. Creo que es eso. Es muy noche para chambear. No, pero también tenemos una cama allá arriba. En la que solo hay una subida para llegar a esa cama. ¿Te quedas debajo de la cama neta? Eres tontísimo. Con ganas. Me voy a dormir y en la mañana vas a chambear. Excelente. Estos aldeanos son un circo. Digámoslo así. Estos aldeanos no saben lo que es bueno en esta vida. Ok, ahorita ya va a subir. ¿Cómo estás mi estimadísimo? Samu. Hola. ¿O no? Dice hola. 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 ¿Cómo estás mi estimadísimo? No me digas que quieres subir por aquí. No puedes subir por aquí. Está prohibido. Es por acá. Ya sabes cómo. Efectivamente. Y tiene que caer aquí. Aquí estoy en la pared humana. No. Maldito. Te odio. Te odio. No. Es que. Todo esto. Sí, esto no funciona. Vamos a hacerlo con tierra. Bueno, con esto. No, con tierra. Sí, con tierra es mejor. Con tierra. Pura tierra. Excelente. A ver si ahora puede el perrin. A ver si ahora puede hacer sus triquiñuelas. A ver si ahora puedes hacer tus triquiñuelas, perrin. Otra vez.